Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer una instalación de Voice Linux. Una distribución independiente que le hicimos un video introductorio y que por supuesto lo tenemos aquí disponible en el canal. Pues vamos a ir directamente a la práctica, pero antes señalar que esta es una distribución que no usa SystemDev, por lo cual es importante, yo creo, hacer una serie de videos. Entonces vamos a la sesión de descarga y vamos a descargarnos la imagen viva del escritorio XFC. Este video forma parte de la serie Distros Ligeras y también forma parte de la serie Voy Linux. Voy GNU Linux debiera llamarse. También dejamos el enlace en el canal, en la plataforma Library. Lo dejamos aquí en la descripción de este video. También el enlace a mi blog LibreVay.net. Pues yo me descargué esta imagen de aquí. La que usa GELIC-C. La librería C del proyecto GNU. Por lo tanto, el nombre GNU está muy bien incluirlo en el nombre de la distro. Ya si usa Mursul es otra cosa. Bueno, bien, yo me he descargado, como les comentaba, la imagen y me he creado aquí esta máquina virtual con VirtualBox. Tenemos una serie aquí en el canal sobre VirtualBox. Y les decía que forma parte de Distros Ligeras. ¿Por qué? Porque solo tenemos un procesador virtualizado y 512 MB de memoria. Acá pues vamos a desmarcar esto. Cambiamos acá el orden de inicio. No tiene la opción EFI marcada. Quiere decir que la motherboard no es moderna. Modernboard moderna todas son EFI. O EFI también es el término que también por el cual se conoce. Y nos vamos aquí a OK. Pues vamos a lanzar esta máquina virtual y usamos aquí el ISO. Como lo pueden ver, tiene 1.08 GB de tamaño. Le digo Start y comienza a iniciar este menú. OK. Le doy la primera opción. Me dice que no se detecta Ambiente EFI. Eso está bien. Perfecto. Aquí pudimos ver dos usuarios. No se vio bien. Pero no obstante, eso está en el sitio. ¿Vieron lo rápido que inicia? Lo rápido que inicia la imagen viva. Es increíble, por lo menos demora muy poco. Demora menos de, yo creo que en 5 segundos inicia esta imagen. Viva The Voice Linux XFC. Con el escritorio XFC que también lo hemos visto aquí en el canal. No vemos aquí un acceso directo para lanzar el instalador. Por lo tanto, tenemos que lanzar la terminal y ejecutar como root. En este caso, sudo boi. No me autocompleta. Creo que es boi.installer. Vamos a ir al sitio de boi. Aquí está boi.installer. Tudo boi.installer. Para que me comience el proceso de instalación. Y aquí es interesante. Es importante notar que voy a diferencia de otras distros. No usa un instalador gráfico. Esto no es Ubuntu. Donde te llena de cosas que no son necesarias. Es una distro minimalista. Es una distro que simplifica mucho el proceso de instalación. Digamos que es un poquitico más fácil de instalar boi que Alpine Linux. Tenemos videos aquí, una serie sobre Alpine también. Es un poquitico más fácil de instalar. Pero no llega a esas distros como Fedora, Ubuntu. Que usan un instalador gráfico. Pero tiene la ventaja entonces de que no necesita tanta RAM para instalarse. Solo 512 Maybeby. En cambio Ubuntu, Fedora necesitan como mínimo 1 GB de memoria para poder instalar. Para poder instalar nada más. Porque si no, o si no, el instalador no arranca. Pues vamos aquí a este instalador en modo texto. Lo vemos acá. Así que vamos allá. Vamos allá. Dice que bienvenidos a la instalación. Una instalación mínima. Así que vamos. Ok. Selección. Seleccionamos el teclado. No obstante, es muy fácil. Vamos a buscar el teclado. Teclado inglés. Por la E, aquí. Sí. Menús. Ok. Perfecto. Lo que no veo acá. No veo cómo seleccionar el esquema del teclado. Probablemente. Aquí en español podemos ver quizás algunos esquemas. No los incluye a todos. Pero esto se puede cambiar luego. Se puede cambiar luego. Así que le damos inglés. Que es mi teclado. Le doy ok. La red. Aquí me va a decir que. La red que está funcionando bien. En la fuente de la instalación. Voy a seleccionar local. Voy a seleccionar local. Porque según me entiendo aquí. Me instala solo el sistema base. Si uso la red O. No estoy completamente seguro. Que me instale el sistema base. O parece ser. Puede ser que. Solo va a descargarse el sistema base. De los repositorios oficiales. No obstante. Yo voy a seleccionar local. Mirror. Voy a seleccionar el mirror. Para el paquete. X, B, T, S. El paquete. El administrador de paquetes de VOIC. Debo de decir. Que es la primera vez. Que voy a instalar. Y usar un poquitico. VOIC Linux. Realmente no es la primera vez. Porque ya lo hice. La instalación ya la hice. Antes de hacer este video. Pero no he usado VOIC. No lo he usado. Prácticamente nada. Solamente para instalar el video. Para hacer un poquito de prueba. Bueno. Bien. Aquí está el. Aquí nos da una explicación. De lo que son los repositorios. Capa 1. Capa 2. En fin. Lo que significa. Le doy OK. Y yo voy a seleccionar un repositorio de Norteamérica. ¿Por qué? Porque creo que se usó Sur y Central. Y América Central. América del Sur y Central. Creo que no hay repositorios de capa 1. Por lo tanto yo voy a seleccionar Norteamérica. Y voy a seleccionar este. Que por defecto. Selecciono OK. Le digo que sí. Y ya se está actualizando. El Mirror lo hace súper rápido. Aquí el nombre del host. Muy intuitivo. A pesar de que es en modo texto. Muy intuitivo. La instalación. El Locale. Yo el Locale se lo voy a dejar. Creo que en. Tenía que haberse lo dejado en inglés. O se lo puse en español. Vamos a buscar el español. Aquí. Español. No. Pero en cambio. Si pongo este. Creo que en este punto. Que hay algunas cositas. Que uno debe. Que se pueden mejorar. Con respecto. Algunos. Menús. Por ejemplo. Voy a buscar español aquí. O quizás será Spain. Y si. Me es un poquito. No me es muy fácil. A inglés. Acá está. Inglés. Inglés. Pero en cambio. Si busco por. Spanish. No está. Spanish. O español. Así. Spanish. Está. Vamos a seleccionar español. Pero como. Pudieron notar. También. Está. El. El inglés. Podemos usar. El local. De inglés. ¿Dónde vamos a usar? Bueno. Vamos a usar este de acá. El time zone. Vamos a. Establecerlo. En América. Acá. Tienes que buscar. Por ciudad. En este caso. Aquí lo que es. En el time zone. A veces aparecen. Los países. Y a veces. Aparecen. Las ciudades. Tiene que tener esto en cuenta. Tiene que tener. Este tema. En cuenta. O este punto. La contraseña de root. Aquí puedo poner una contraseña. Súper fácil. No me alerta de nada. Pero. Esto es. Eh. Un. Un punto. Que usted debe tener en cuenta. De siempre poner. Contraseña. Vamos a crear un usuario. Adicional. Usuario estándar. Ok. Aquí el. Nombre completo. Del usuario. Del. Usuario. Ok. La contraseña. 1, 2, 3. La contraseña es muy fácil. Siempre contraseña es fuerte. Y aquí el grupo. Los grupos. A los cuales. Pertenece. Este usuario. Voy a dejar. Los que. Están seleccionados. Por defecto. Luego usted lo puede explorar. Quitar. Agregar. En fin. Bookloader. ¿Dónde vamos a instalar el. Bookloader? Lo vamos a instalar. En el disco. Duro. Ahí. Ok. Sí. Vamos a usar. Una terminal. Gráfica. Pero el bookloader. No sé muy bien. Qué significa esto. O si se refiere a que me va a mostrar un menú de group. En modo texto. Y no en modo gráfico. Particiones. Disco duro. Que vamos a particionar. Y aquí vamos. Dice que este es el más sencillo de usar. Y aquí otra vez. Voice. A diferencia de otras distros. Donde. Ya usa una herramienta. Que existe. Para particionar los discos duros. Y puede ser. O no. O no. O no es tan familiar. Como. Puede ser en otras distros. Particionar el disco duro. Aquí puede darle. Flecha abajo. Flecha arriba. Y de esta manera. Bueno. Puede. Puede ver toda esta información. Pero es muy fácil. Realmente. Es muy fácil. Aquí vamos a seleccionar. Que la tabla de particiones. Sea dos. Para qué nos vamos a complicar. Con GPT. Si nuestra motherboard. No es EFI. Si fuera EFI. Obligatoriamente. Tiene que ser GPT. Dos. Seleccionamos este aquí. La tabla particiones. Dos. Que es MC2. Y vamos a crear. Nuestra primera partición. Nuestra primera partición. Que va a ser. La partición. Booteable. Y aquí. Le vamos a dar. 256. Mebibay. Le decimos. Que es primaria. Todas deben ser primaria. O todas pueden ser primaria. Para qué complicar. Si no vamos a crear. Tantas particiones. Vamos a crear una partición más. Para root. Donde le vamos a dar. A esta. Partición. 15. Gbby. Para seguir. La filosofía. De los. De los. Gbby. O mebby. O ibby. Menor dicho. Le damos primaria también. Y aquí. Creamos. Una nueva partición. Y le asignamos. Todo el espacio. No vamos a crear. Swat. No vamos a crear. Swat. ¿Por qué no vamos a crear. Swat? Vea la serie. Sobre Swat. Que tenemos aquí. En el canal. Ahora. Si necesitamos. Marcar. Una de estas particiones. Como booteable. Y la. Primera partición. Es la que vamos a marcar. Booteable. ¿Por qué le doy. 256. Mebbyby. Bueno. Yo creo que quizás. Pueda. Arrancar. Con. Con 128. Pero recuerden. Que en la partición. Ahora lo vamos a ver. Vamos a escribir. Para verlo. Pero en la partición. Sí. Ok. Le doy. Sí. Y bueno. Ya sale. Voy al. Próximo. Paso. Que es. Configurar. El sistema. De archivo. Aquí está. ¿Dónde vamos a montar? En boot. ¿Qué tipo de partición? Debe ser. Extend4. Me encanta la partición. XFS. O mejor dicho. El sistema de archivo. XFS. Nótese. En las letras. En rojo. Quiere decir que. Si usted presiona. Esa letra en rojo. Se selecciona. Automáticamente. Con la E. Va. Si pongo la E. Va directo. A XFS. Vamos a la E. De nuevo. Acá está. Les decía. Que me encanta. El sistema de archivo. XFS. Pero. Para. Para la partición. Booteable. Con 256. Mebby. No le va. A servir. Porque necesita. Como mínimo. 512. XFS. 512. Ahora. Vamos a seleccionar. Extend4. Ahí sí. Está bien. Asignarse. Ok. Le decimos que sí. Como pueden ver. Ahora. ¿Por qué. 256. Porque. En esa partición. Que la vamos a montar. En boot. Se van. A. A descargar. Las imágenes. Del kernel. Y las imágenes. Del kernel. Es verdad. Que no ocupa. Mucho espacio. Aproximadamente. Unos 30 y pico. Mebby. Por ahí. Está. 30. 30 y pico. No ocupa. Tanto. Pero bueno. Siempre es bueno. Tener un poquitico. De más. Porque ahí. Se escriben. Otros ficheros. En fin. A lo mejor. Quieres tener. Varias versiones. Del kernel. Quizás. Estás probando cosas. En fin. Si tienes. Solo dos versiones. Del kernel. Con 128. Es suficiente. Vamos. Para la segunda. Partición. Y. Esta. Si vamos a decirle. Que sea. XFS. Y donde la vamos a montar. En boot. Le damos ok. Y es. Próxima partición. XFS. Donde la vamos a montar. En home. Ok. Le decimos. Le digo que sí. Y le digo. Done. Acá. Y ya estamos listos. Para instalar. Voice. Links. Le digo. Iniciar la instalación. Hay un warning. Que lo que me está diciendo. Que. Se va a eliminar. Toda la información que haya. En esas particiones. Como no tengo nada. Un disco duro nuevo. Le digo. Que sí. Y es. Bastante rápido. No voy a detener el video. Porque es bastante rápido. El proceso de instalación. De Voice. XFS. Me llama mucho. La atención. Prácticamente. No consume recursos. Es verdad. Es una distro ligera. Me hubiera gustado. Que. Yo pudiera incluso. Instalar Voice. Con menos. Rank. Pero. Cuando fue. Fui a iniciar. No ahora. Hace. Unos meses. Dos. Quizás. Dos o tres meses atrás. Fue a iniciar. Voice. Con 256. Medi-by. De RAM. No iniciaba. La imagen viva. Por lo menos. Esta imagen viva. De. No recuerdo. Si era de XFC. O la imagen viva. De. La base. O base. Y más. Que está acá. Quiero mostrarles. Que solo. Vamos acá. La base. Creo que fue la que me descargué. Pero. No iniciaba. El instalador. Pero bien. Eh. Si noto. Que es bastante ligera. Que no consume recursos. Ahorita. Lo vamos a ver. Cuántos. Recursos. Consume. Acabadita. De instalar. Ya está. Al 80.8%. De. De todo el proceso. De instalación. Me llama la atención. Esta distro. Una distro. Que no usa. Systemd. Usa. R. Unix. Le voy a mover otra vez. De acá. El. El instalador. Porque. Bueno. No está acá. Está en la página principal. En realidad. No quería quitarle. Pero lo podemos hacer. Always on top. Y acá. Lo pongo aquí. Y acá. Acomundo. La. En el sitio. De vox. Y les decía. Que usa. Bueno. Vamos a ver. Porque. Aquí. R. Unix. Como sistema. De inicialización. Bien. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Que se instale. O se termine. De instalar. Voix Linux. Y ya estamos listos. Para hacer. El reboot. Te digo que sí. Bueno. Tengo que primero. Pararme dentro de la máquina virtual. Te digo que sí. No hace falta. Nada más. Él va a reiniciar. Vamos a ver si reinicia. Y aquí está. Ya está. El menú. Perfecto. Quiere decir que. Lo más seguro. Es que vamos a tener problemas. A la hora de iniciar. Voy. Y nótese. Quiero que noten. Lo rápido. Que inicia. Voix Linux. Comparen. Voix. Con otra. Distro. Comparenla. Con Fedora. Comparenla. Con Ubuntu. Y verán. La diferencia. Notarán. La diferencia. Incluso. La pueden comparar. Hasta con Ars. Van a notar. La diferencia. Super. Super. Rápido. Super. Rápido. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar acá. Y. Lo que es. Próximo. Que quiero hacer. Es. Instalar. Instalar. Y aquí no tengo. En esta instalación. Que es una instalación mínima. No tengo un administrador de paquetes gráficos. Y les decía que lo primero que quiero hacer es instalar. VTOP. Quiero instalar VTOP. Para medir el rendimiento. De esta instalación. Para ello vamos a usar. El administrador de paquete. XBPS. Y en este caso. Query. Y creo que con menos S. VTOP. No me muestra nada. Porque creo que hay que especificarle la R. Me parece. Ahora sí. De repositorio. Bueno. Pues. Vamos. Ahora. Con. XBPS. Instal. VTOP. Claro. Qué maravilla. Qué maravilla. Les digo que sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Nótese. Que vamos a descargar. A ver. Qué maravilla. Pero sí. Me encanta. Pues. Me encanta. XBPS. ¿Por qué digo que me encanta? Porque es rápido. Y. Y. Me asombra. También. Yo siempre. He reconocido. Pac-Man. Pero. XBPS. Está. Yo creo. Que al nivel de Pac-Man. En cuanto a rapidez. Qué maravilla. Bueno. Pues. Vamos a lanzar VTOP. Acá. Vamos a lanzar VTOP. Y aquí está. ¿Cuánto está consumiendo? Acabadita. De instalar. Voice. Linus. XFC. Está consumiendo. De un total. De 463. Mebibytes. De memoria. Está consumiendo. El 62%. Quiere decir. Que es lo que está usando. El sistema. ¿Quién está usando. Mayor cantidad de memoria? XOR. El servidor gráfico. Lo podemos ver aquí. Y. XFC. Tenemos libre. Pues. Tenemos libre. 174. Mebibytes. De memoria. Quiere decir. Que funciona. Siempre que usted tenga. Pocas aplicaciones abiertas. Les va a funcionar. No se va a frizar. No se va a congelar. Su distro. Y. De memoria cachada. Tenemos. 114. Mebibytes. Como pueden ver. No hay SWAT. Por aquí. No hay SWAT. ¿Por qué no hay SWAT? Porque no la creamos. Me encanta. Me encanta Voice. Me encanta esto de Voice. El instalador. Es sumamente. Simple. Es claro. Es fácil de usar. Y lo noto. Noto. A esta distro. Sumamente. Ligera. Vamos a ver. Incluye. Ahora. XFC. Vamos a ver. A la configuración. De. Pantalla. Escritorio. Será. Configuración. De la pantalla. Aquí. Vamos a ponerla. A toda pantalla. Porque eso lo quiero. Aquí. Mantener esta configuración. Porque solo quiero. Explorar. Que es lo que trae por defecto. Esta. Distro. Una distro. Que me llama. Mucho. La atención. Por dos cosas. Porque usa. RUNIX. No usa. Systemdex. Y porque es minimalista. Bueno. Por tres cosas. Y porque consume. Muy pocos recursos. Bueno. Eso. El tercer punto. Es. Digamos. Una consecuencia. Del segundo. Bien. Aquí. En aplicaciones. Tenemos ya. Aquí. En configuración. Tenemos un navegador. Web. Menú tradicional. De XFC. Configuración. Apariencia. Bueno. Tenemos las. Opciones de XFC. En normal. En accesorio. Tenemos. Sector de tareas. Mousepad. Desarrollo. Y con browser. No sé qué es. Lo que es. Gráfico. Visor de imágenes. De XFC. Internet. Firefox. Multimedia. En cambio. Usa Pulse Audio. Parece que todavía. Usa Pulse Audio. En lugar de PyWire. Reproductor multimedia. Parol. Sistema. VTOT. Que es el que instalamos. Gector de archivo. Tuner. Acá. Solo para que. Tener una idea. Bueno. Tener una idea. Para ver. Cómo se ve. Para. Palpar. Cómo se ve. Aquí está. Tuner. Un administrador de ficheros. Eficiente. Pero avanzado. A la misma vez. Acerca de XFC. XFC. 4.18. Versión de GTK. 3.24. Versión del núcleo. 6.6. 6.21. El núcleo. Creo que está. Vamos allá. Acerca de. Ahí está. Noto rápido. Pero muy rápido. Realmente lo noto rápido. Rápido. A esta distro. Noto muy eficiente. Siguiente. Bueno. Parece que. No está. Enlazado el icono. Al navegador. O sí. Vamos a ver. Acá. Pues. Sí. Sí. Está. Lanzó a Firefox. Pero Firefox. Es. Un consumidor de recursos. Consume muchos recursos. Consume CPU. Consume RAM. Y bueno. Ahí está. Tratando de iniciar. Porque vamos a ver. Si se inicia. Y si me ha bloqueado. Me ha bloqueado. Me ha congelado. La máquina virtual. Firefox. Aquí está. Congelada. Muy poca memoria. Parece disponible. Para lanzar Firefox. Realmente. Vamos a esperar. A ver qué pasa. Realmente. Firefox consume mucho. Y ahora. No podemos. Hacer nada. Porque. Ahí sí. Me congeló. La máquina virtual. Entonces. Quiere decir. Que. No podemos. Usar. Firefox. Si tenemos. 512. Maybe by the RAM. Y solo un micro. Porque. Me va a congelar. La computadora. Tenemos que usar. Otro navegador. Ligero. Aunque se pierdan. Algunas características. Usar otro. Que sea más ligero. Ojo. Que yo no he encontrado. Un navegador gráfico. Ligero. 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 Ni Chrome. Ni. 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 Otros navegadores. Que he probado. Siempre consumen recursos. Incluso. El que más. Claro. Tenía que configurarlo. Un poco. Primero. A Firefox. Pero hay un video. En GNU. Linus. Al extremo. En la serie. Donde hago una configuración. Creo que es el primer video de la serie. Donde incluso lanzo Firefox. Teniendo. Solo. 256. MB de RAM. En Debian. Debian no. En Alpine. Linus. Y allí. Pude configurar Firefox. Con esa cantidad de memoria. Y establecer algunas configuraciones. Para permitir que Firefox consumiera menos recursos. Bueno. Aquí se ha congelado. Realmente se ha congelado la máquina virtual. No podemos hacer nada. Entonces. Bueno. Yo creo que. Nos va a quedar. Reiniciar. La máquina virtual. Y. Quería lanzar Firefox. Porque quería ver la versión del Kern. Pero. Teniendo en cuenta. Ya. No sé. Si lanzar otra vez Firefox. Porque si está consumiendo. Me tiene. El micro. Me tiene. Pero lo podemos ver. Acá. Salimos de aquí. Vamos a salir. Sí. 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 Evidentemente. Está bloqueada. La. Está frizada. La máquina virtual. Está frizada. Realmente. No puedo hacer nada. Entonces. Lo que puedo hacer acá. Es. Venir aquí. Y terminar la máquina virtual. Sí. Terminar la máquina virtual. Y vamos. Incluso. Incluso. El micro. De la. De la computadora. Se escucha. Que está. Estaba a tope. Vamos a darle. Un poquitico más. Vamos a darle. Unos. 1024. Y vamos a dejar. Un solo procesador. Vamos a dejar. Los dos. Procesadores. Actualmente. Con esas características. Es una computadora. Todavía antigua. Vamos acá. Porque quiero. Lanzar Firefox. Teniendo esta configuración. A ver. Qué tal nos va. Aquí está. Vamos a lanzar. El navegador web. Aquí está. Ahora sí. Levanta y levanta. Súper rápido. Bueno. Vamos a lanzar aquí. A ver si nos los lanza. Aquí directo. Habitot. Aquí está. Perfecto. Y nótese. Que ahora. No hay un consumo. Ya lancé Firefox. Y no es que me está consumiendo. Ahí. Mucho CPU. Memoria. Sí. 267. Maybeby. Por eso. No podía arrancar. Porque. Miren. Lo que está consumiendo aquí. Y entonces. Por eso. No podía arrancar. Bien. Les decía que. Quería ir a un sitio. De kernel. .org. Para ver. La versión. La última versión. Es la 6.10. La última versión. Esta. Vamos a ver. Aquí a la VAUT. Aquí está. La última versión. 6.6. Que sería. De esta rama. De soporte. Extendido. Específicamente. 21. Y va por la. 44. Sí. No usa. La última versión. Del kernel. Digamos que. En ese. Punto. No está tan actualizado. Pero. Yo diría. Que. Es un kernel. Bastante actual. Bastante actual. Habría que buscar. En la lista. De lanzamientos. De Linux. Para ver. Cuando fue. Que se lanzó. Esta versión. Pues. Esto es lo que quería mostrarles. Me sigue impresionando. Esta distro. Me sigue impresionando. A pesar de que. Bueno. No pude lanzar. Firefox. Con 512. Babybyte. Pero sigue siendo. Una distro. Importante. Y fundamental. Para computadoras. De bajos recursos. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres. LOSI. 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 LOSI.